Préndeme la bocina, que estamos instalados en el barrio, en la esquina. Me gusta el piquete que tiene la vecina. Yo me imagino si se me sube encima. Préndeme la bocina, que estamos instalados en el barrio, en la esquina. Me gusta el piquete que tiene la vecina. Yo me imagino si se me sube encima. Y lo pateo, y lo pateo, y lo pateo. En la calle ando, ando, ando controlando, ando, en un motorcito calibrando, ando, las mujeres me las estoy robando, ando, dime que es lo que te está pasando. En la calle ando, ando, ando controlando, ando, en un motorcito calibrando, ando, las mujeres me las estoy robando, ando, y tú miras. Cuando lo pongo en una goma, en una goma, cuando lo pongo en una goma, en una goma, cuando lo pongo en una goma, en una goma, cuando lo pongo en una goma, en una goma, cuando lo pongo en una goma, en una goma, cuando lo pongo en una goma, vienen los poligomas, y si lo acelero me les voy por una loma. Ellos me encasaron pero yo le dije toma Eran como siete y en las manos toma, toma Yo tengo un motor que cuando prende no se tranca Y si lo acelero en la avenida se levanta Ando con un par de mujeres que parecen plantas Ya no me dicen líricos, me dicen la volanta Se ve el balón Dilo bateo Dilo bateo Dilo bateo Ay que bueno, yo salí de ti Desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y te oí más feliz Ay que bueno, yo salí de ti Desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y te oí más feliz Esto es pa' que mueva la chapa Muévela, muévela Muévela, muévela Muévela, muévela Yo le iba a grabar pero en baja calidad Y ella me dijo que no, que no está Era una maldita loca, una ratatá Ella lo que quiere es que la ponga en 4K Yo le quiero dar 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 en 4K Estoy cobrando por el party más de 70k Tiene que beberte mami y tú te echinacá Si tu mujer se pasa conmigo la vamos acá Por este loco, la mujer es bota más guas que la K Llegaron los people, recogen los chihuahuas Yo mandé pa'l cierto redentor es una guagua Cada vez que freno Demasiado piquete manín se me fue en los frenos La mujer aquí no son televisores Pero la ponemos en 4K La mujer aquí no son televisores Pero la ponemos en 4K Que rica ronda Llama Gil, 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 no te voy a mentir Fíjate lo que sea te lo voy a conseguir Llama Gil, 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 no te voy a mentir Que tú quieras hacerte todo y yo en tu cuerpo Dale el tío Esto es cuatro calles que yo rompo Dime lo que quieres que yo te lo compro Y ese novio tuyo tiene cara de tonto Y si tú quieres yo la monto y se la desmonto Oh, check El dinero no falte, bebé Tú no ves que yo la tengo en play como es Si tú quieres cuarto lléname, mujer Véngate pa' la pared que quiero verte como es Que no sé, tú eres loca Tú eres una crisis Fabriz de las patas con un chapi de Pessy Bienvenida al mundo fácil Gracias a Dios mío porque corona un alasí Yo le quiero dar En 4K Yo le quiero dar En 4K Mover Culiacán Mover Culiacán En el mundo entero están moviendo el Culiacán Mover Culiacán Moved Culiacán La Dominicana Moviendo el Culiacán Venezolana Moviendo el Culiacán La Brasileña Moviendo el Culiacán En el mundo entero está moviendo el Culiacán Moviendo el Culiacán Moviendo el Cu, Cu, Cu El Po Cu, 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 el po Cu, 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 el po Cu, cu, cu Moviendo el Cu, 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 el po Cu, cu, el po Cu, 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 el po Cu, cu, el po Ay, cuando ella mueve la chapa Se lo muerde como que una cachapa El palomo que se pasa, se escracha Le damos con el culo y la pistola a la cacha Move, pu, pu, everybody don't stop Cuando me la puse y mami por estacha No pude viajar al continente europeo A la mujer ella le manda el primo por correo Move, pu, everybody don't stop Move, pu, everybody don't stop Move, pu, everybody don't stop Mándame la cusa y mami por estacha Move el Culiacán, move el Culiacán 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 La Dominicana, moviendo el Culiacán Venezolana, moviendo el Culiacán La Brasileña, moviendo el Culiacán En el mundo entero está moviendo el Culiacán Move el Culiacán, move el Culiacán Move el Culiacán, move el Culiacán Move el Culiacán, move el Culiacán Mova el culacán, moviendo el cu, 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 el pa, 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 cu, cu, el pa. Ella es una bandida, hanguea de noche y no la ves de día, si fuma nunca le da comba. No está pa' nadie que venga a joder, solo quiere prender, porque suena bandida, hanguea de noche y no la ves de día, si fuma nunca le da comba. No está pa' nadie que venga a joder, solo quiere prender. Me gusta la vista de tu culiacán, vamos pa' Puerto Rico y después pa' Michoacán. Cuando tú mueves la nargentito, las chapadas se van, 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 van. A la otra yo la boté, pero a ti yo te recojo, bien arrebatan los zorros. Tú me paseas por tu uri, baby, por ti me despojo. Síguelo moviendo como si está en el putero, de presidente muerto voy a tirarte un aguacero. Te quiero vaciar mi peli entero, por tu culo saco el chica, baby, tú pones los ceros. Entonces yo le digo cómo tiene que moverlo, se desacata después de prenderlo. Con unos colales y el peli en el trasero, doble u triple x, videos caseros. Tenemos el jugo pero falta la carnation, hay dos chuletas, envíale location. Ando con los de estos pasos de combination, a tu novio lo dejamos jugando PlayStation. Quiero una mexicana, que lo mueva como una culiacana, que me diga órale wey. Y yo le digo hablamo mañana, quiero una mexicana, que lo mueva como una culiacana, que me diga órale wey. Y yo le digo hablamo mañana. Mover Culiacan, Mover Culiacan, Mover Culiacan, Mover Culiacan. La Dominicana, moviendo el culiacan. Venezolana, moviendo el culiacan. La Brasileña, moviendo el culiacan. En el mundo entero están moviendo el culiacan. Movil Culiacán, 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 Mo Puh, 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 y ya